La otra fila, saque a los duros, siéntelos en una silla, tienen que orar un poquito más, la próxima vez será mejor, no se preocupen, algunos de nosotros fuimos duros alguna vez y luego Dios los cambió, agarre la mano del que sigue, levante sus manos al cielo, ahora suéltese, suéltese del otro y dile Señor Jesús, ayúdate a creer en lo sobrenatural. La otra fila, ya no hay más filas. La otra fila, la respuesta de una oración, de una simple oración, ¿entendieron pastores? Hay mucho que aprender todavía, a su nombre. Señor Jesús, no hay nada imposible para ti, permítenos como niños entrar al reino de los cielos y dar testimonio de lo que hay arriba. Envía a tus ángeles para ser transportados en forma instantánea en el nombre de Jesús. Solamente déjalos sencillos. Ahora una segunda fila. Una segunda fila. Bueno, si no se ordena, no lo voy a milicar. Una segunda fila, retroceda, del espacio, del espacio, una segunda fila, una segunda fila, agárrese de la mano ahí, amén, levante sus manos al cielo, ahora suéltese del que está acostado, suéltese, porque no son todos, no están en la misma condición, los niños sí que son más sensibles, y en ellos no hay pecado, levante su cabeza al cielo, dile dónde vas a ir, si es al cielo quieres conocer los dos lugares, arriba y abajo, si es al hospital dices al hospital porque necesito un milagro, y van a sanar de una manera increíble y van a ser operados por ángeles, levante su cabeza al cielo, dile Señor, hoy es el día de mi milagro, hoy yo soy testigo de que tú puedes hacer cosas más allá de lo comprensible, en el nombre de Jesús. La segunda, tercera fila, la tercera fila, atrás, la tercera fila, atrás, suéltese de la mano del otro, levante sus manos al cielo, levante su cabeza para atrás, sea muy concreto, donde quiere ir, algunos van a ser ministrados, van a gritar porque están bajando los alas, no se asusten, es normal, levante su cabeza al cielo, dile Señor Jesús, déjanos ver las cosas grandes y ocultas. La otra fila, la otra fila, la otra fila, agárrese ahí en la otra fila, déjalo ahí nomás, no los toques. La otra fila, acomoda la otra fila, pero después se ríen otro día, que tengan más tiempo, acomódame la otra fila. Cóngase de la mano de su compañero para hacer una fila, cóngase de la mano de su compañero, cóngase de la mano de su compañero. Oiga, qué difícil es ministrar acá, que no sabe hablar ahora en contra de idioma, pero agárrese de la mano, levante sus manos al cielo, ahora suéltese, suéltese, levante su cabeza para atrás. Dile Señor, cierre sus ojos, no sea incrédulo, no vea a ningún lado con ese espíritu de incredulidad, levante su cabeza al cielo, dile Señor Jesús, permítenos ir a ese hospital, verlo sobrenatural, concédenos que en el nombre de tu hijo amado sea contestada esta oración, ahora. La cuarta fila, los que están duros, sáquenlos de ahí, porque no los van a tocar. Dios no funciona con duros ni incrédulos. Retírenlos del grupo, retírenlos del grupo. Siéntese en una silla, hermano, lamentablemente tienen que orar un poquito más. Tal vez en otra ocasión pueda pasar eso. Pase para un costado. Cóngase de la mano del que sigue, arriba, atrás. Si está enfermo, pide ir al hospital, agárrese de la mano, levante su mano al cielo.